Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es Jay y estamos acá para ustedes para que conozcan un poco de nuestra ciudad bella de Panamá así que todas esas personas que se vienen acá a conocerlo, lo van a conocer a través de las pantallas con nuestro recorrido ¡Gracias! ¡Gracias!